hola hola familia hermosa preciosa como están espero que estén muy bien así como yo me siento de contento y feliz mire gente linda qué bendición qué alegría gente yo me siento contento sobre todas las cosas gente mira gente que vuelve de camino y saben para dónde voy gente voy este día gente linda a entregar esta bendición mire 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 dice para señora enma voy para allá mire gente linda y vamos vamos con toda la actitud vamos le digo yo porque mire ahí viene kevin mire que envíe que me está acompañando hoy este día a dejar esta bendición gente linda mira gente linda aunque aquí vamos rumbo donde nos lleva el viento mira gente linda que fíjense que me vengo por acá porque ya que no tengo el vehículo como les digo este me vine por acá a patita mira gente linda y si se puede ir por allá por la calle va pero se puede ir a por la calle pero yo yo me estoy viendo acá bueno nos estamos viendo con que por ahí es fíjate yo por allá iba yo yo pensé que por allá era mira gente linda que como les digo el carrito se me dañó bastante y bueno aquí vamos gente alegre y contento porque 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 sobre todo dios nos tiene sanos nos tiene con buena vida con buena devoción gente linda y nos sentimos contentos yo gente linda me siento contento también porque miren gente que recibió también otra noticia que en el vídeo después lo van a ver otra noticia gente linda que en el vídeo después lo van a ver fíjense gente linda que a israelita la llamaron en la escuela porque creo que se ha ganado algún premio lo van a ver en el siguiente vídeo mira gente linda qué bonito está hasta aquí parece jungla mira y aquí venía yo antes a bañarme mira se secó pero invierno aquí pasa mi gente linda fíjense que aquí se hallan de unos volados que se llaman caracoles pero ahorita no hay aquí miren gente linda aquí venía yo a bañarme cuando estaba chiquitillo mira que aquí baja hasta quebrada mira de dónde venía esta agua queja de las cunetas y hoy venía bañarme pero aquí yo era feliz gente linda no me estaba buscando yo un caracol pero ya no se miran los caracoles aquí veníamos a agarrar caracoles en aquel tiempo bueno quizás hoy porque miren cómo está ahí tú aquí venía yo mira hay aquellos vehículos que están allá ya viste que los grandes vayas los vehículos veníamos mira y los colgábamos mira los colgábamos y los mecíamos ahí mira que ahí están los vehículos mire gente de ahí los vehículos nosotros hacíamos así ve este como columpios y nos dejamos y a veces nos estrellábamos ahí en el aceite pero si era bonito hasta un día hasta un día que caí de panza y ya no volví a subir no era que me dejó ir y este este a mediación donde iba para adelante se me deslizaron las manos y me voy pero de panza y me quedé este sobando a gran me quedé sobando la panza un buen rato mire gente linda le voy a enseñar algo que vídeo acá ahorita ya va a ver ya van a ver gente linda miren este gran zancudo gente y dirán he volado un zancudo mira ahí va un gran zancudo a nombre de animales esos animales dan el dengue vamos que allá andamos aunque aquí está este los site están los sites aquí veníamos a tener pistas allá hoy todos los ambos lados todo 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 cambia en la vida gente todo todo cambia en la vida mira qué bonita tiene la casa don gabriel bien hermosa bonito todo con amor con sacrificios se consiguen aquí estaban vendiendo antes gente pero ya todos lo vendieron a españa abajo buena casa buena buena casa aquí me recuerdo antes que veníamos a del granal ah si ahí aquí vinimos aquel día de granal de don como se llama don don joaquín hay para allá si todo esto hacía mil para hoy todo esto se ha llenado de casas miren de que aquí vamos todavía no ha salido largo el camino no le grabamos por ahí atrás porque había música y bueno youtube este clasifica que no la música no 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 lo admite así que aquí vamos gente linda por aquí aquí vamos gente linda aquí nos encontramos una mascota pero no es brava o bien si es brava aquí vamos gente linda llegando los muchachos vamos a buscar a Oscarillo vamos a buscar a la familia aquí vive Oscar más si yo creo que si aquí viven ellos aquí alquilan creo yo miren como está la maicillera gente Aquí vamos llegando gente linda Buenas Una pregunta Ando buscando una muchacha que se llama Enma Aquí vive ¿Aquí es entonces? ¿Ya comieron los perritos? Porque es un bravo Aquel día estaba un perro que viene aquí Está bien enojado Buenas Con permiso Ah pues yo creo que es aquel que nos está latiendo Ah está bien Dice se invadieron nuestro hogar Sí Pues mira gente ya llegamos aquí al lugar donde vamos a hacer la entrega de este humilde Oxetio ¿Qué enojada? Ahí está la muchacha ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La familia Recino Bueno yo por familia Recino los tengo Son suscriptores Ellos le envían este paquetito Miren Aquí tiene su nombre Señora Enma dice Bueno le vamos a hacer la entrega de este paquetito Gracias a la familia Recino No sé si usted quiere darle gracias a ellos Bueno Vamos a entregar el paquetito Bueno yo creo que la gente La familia acá Perdón La familia acá está muy agradecida El muchacho yo creo que él quiere decir unas palabras Sí Sí estamos bien agradecidos con las cositas que nos regaló la subcriptora Sí Ahí vienen pues Ahí este Ya nosotros se los entregamos en sus manos Sí Ya ustedes se encargarán de abrir sus cositas acá Nadie no ha visto nada Así como viene Así se ha entregado Y si no pues Ustedes pueden ver el video acá en el canal del Primo Guicho Ahí va a estar Está el video Bueno yo creo que ya está arriba Ya Sí Ya está este La gente lo está viendo Ahí está su paquetito Así como viene Sí Ahí ustedes van a ver las cositas que La linda suscriptora les manda Sí Y bueno Bendiciones también para la familia ¿Verdad? A esa familia hermosa que Le manda este humilde obsequio A Doña Enma Sí Y a familia Yo creo que Nos vamos a ir yendo nosotros Muchas gracias Ay disculpe Porque miren Yo estaba Yo estaba preguntando Quién era ni Enma Pero yo estaba Estaba confuso Yo pensé que era Yo pensé que era Katia Ajá Bueno Fue un gusto Muchas gracias Gracias por recibirnos Muchas gracias Ay disculpe que ya le volví a la mano otra vuelta Y nos vamos a ir yendo Gente linda Bueno mi linda gente Ya fuimos a hacer la entrega Gente Nosotros somos unas personas Que O sea Entregamos las cositas Pero tampoco les vamos a decir A la gente Ábralas ¿Verdad? Eso es una decisión Que cada persona Lo toma Según ellos Lo decidan ¿Verdad? Así que uno no puede decidir Por las personas Sino que simplemente Solamente cumplir con el deber Y decir Gente M aquí Aquí están las cositas Y así Gente Vamos de regreso Para nuestro hogar Mira gente linda Aquí vamos ya A salir por la calle Por la carretera Porque como les contaba Gente No Este No está el vehículo Disponible ahorita Pero Aquí vamos gente Rebajando un poco Las libras Rebajando un poco De ¿Cómo se llama? De gordura Queriendo Queriendo rebajar Unas dos Que tres libras Así que aquí vamos Gente linda ¿Cómo? Ponernos Ponernos Guapos Guapos Más de lo que somos Yo le digo a mi espada Si soy bonito Yo le digo Si me dijo Si me dice Vos sos Vos sos Este galán Me dice Sí me dice Pero de boca Aquí vamos gente Miren estos Grandes Cacerenco Te acuerdas Que aquí era solo Todo esto Bien solitario Era todo esto Incluso la calle No era así Si la calle Era así como esta Era así como esta Bueno este Pero no estaba De ancho Así va Ahí está Ahí está Sí Así que así vamos Gente Ahí van a la rebusca Aquí andan las mascotas Ves Andan a la rebusca También Vamos Ya salimos A la vía principal Yo creo que la gente Quiere Ya vamos a ir a ver Ahí como está Por ahí está El carrito Uno de estos talleres Aquí me viene Por ahí está Mira Allá está El pichirilo Por ahí está Gente El pichirilo Está deshuesado Está deshuesado Ahorita le vamos a tomar Un fideo Ajá Vaya Hay que llevarlo Se murió Se murió Mira como está Está enfermito Está enfermito El niño Pobrecito No mira Aquí ya ves como venía Tirando humo Ah Viste como tiró humo No me decían antes No Se empañó Todo esto Si antes No nos quedamos allá Si antes No nos quedamos allá Pero yo me quedé sin cargo No pero así es la vida Gente Este volado No es de todo el tiempo Solamente reír También hay momentos Que toca llorar Pero así es Pero gracias a Dios Dije que están Tan buenos los pistones Y los Los anillos Los casquetes Dice Bueno Vamos que bien Con esto Mira De regreso Nuestro dolor Nuestro dolor Ahí está todo Deshuesado A ver A ver cuántos días Pasa aquí tirado Miren gente Ya quedaba el carrito Nosotros seguimos Nuestro camino Así es nuestra aventura Que regresamos Gente linda Aquí vamos Bonitas casas Mira esa casa Que bonita Miren gente linda Que bonita esa casa Bien bonita Ahí si está Ahí si está chulada Gracias a Dios Que Dios nos ha dado Casita Tenemos casita Nosotros Y que vivimos Cómodos Pero si está bonita Esa casa Mira Kevin Te agradezco mucho Porque me has acompañado La verdad Mira aquí está Otro taller De enfermos Montón Ahí vienen Los tukituki Aquí está La sede De la familia Magaña Pero Hoy Ya no están Bueno mi gente linda Muy agradecido Con todos ustedes Gracias por ver Los videos De nosotros Digo De nosotros Porque también Kevin Lo pueden encontrar También como Kevin Bide Ya que ellos También me han recomendado A mi Muchas gracias Kevin Por hacerme Compañía Te agradezco mucho Gente Gracias por apoyarnos Gracias por ver Nuestros videos Saluditos Para todas Las lindas personas Que nos miran De este país De otros países De lugares lejanos Gente linda Y bueno No sé Si Kevin Tiene algo que decir Nada pues Que Yo me lo Los bendiga Me lo cuiden Y que muchísimas gracias Por ver Los videos De nosotros Así que gente Hasta aquí vamos a este video Esperando que les gusten No olviden suscribirse Activar la campanita De notificación Y sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.